Ha sido muy importante el hecho de poder recibir la visita de la señora embajadora de la República Democrática del Congo para conocer todos los programas que se están desarrollando acá en el cubo de la colonia Ibu. Creo que esas visitas no solo ayudan a la Ibu, pues, que sigue recibiendo personalidades, sigue recibiendo gente que esté interesada en conocer sus programas, sino también ayuda a que otros contextos, otras culturas, otros países puedan enterarse de lo que estamos realizando acá en cuanto a temas de prevención de la violencia, de convivencia, de arte, cultura, educación. Creo que esta mañana se percataron que en su gran mayoría eran niños muy pequeños porque el trabajo que hace el cubo no solo involucra a la comunidad como tal, sino que también involucra a diferentes actores. Y esos actores que se involucran acá en la colonia Ibu es la parvularia de acá, que no solo tiene niños que son habitantes de acá de la Ibu, sino de comunidades aledañas. Es ahí, pues, la influencia que los cubos generan, no solo a su espacio de construcción o de georreferencia, sino a comunidades aledañas. Por eso la influencia que está generando el cubo creo que es muy buena. Y creo que la embajadora se llevó una muy buena impresión para poder llevar toda esta idea y toda esta estrategia a su país, que a pesar de que pueden ser contextos distintos, porque son dos continentes muy diferentes, pero creo que las realidades de violencia en nuestros países son muy similares. Y ha sido justamente porque no ha habido en ninguno de los dos países como gobiernos, como existen hoy, pues, que estén interesados en que sus sociedades se desarrollen. ¡Gracias!